Sí, el torneo que habíamos iniciado de las categorías inferiores se va a culminar el día sábado 19, justamente por el tema de la asamblea no suspendimos la fecha, no se jugó, porque íbamos a estar abocados a este tema, pero sí se reanuda porque nos quedaron dos fechas de la sexta división, que era la división que más equipos tenía. El sábado 26 se va a jugar una fecha, dos partidos de sexta, y se va a culminar el día 2 de noviembre con la entrega de premios ahí también a las otras categorías que fueron campeones en quinta y en séptima, que ya hay un campeón en esas dos categorías, nos falta concluir las dos fechas de la sexta división. ¿Estas fechas se van a jugar este día sábado, Marta? ¿Qué se pensó, qué se analizó? Sí, sí, el día sábado 26 va a haber un partido a las 15 horas de sexta y otro a las 16, igual horario para el último sábado, que sería el 2 de noviembre, donde de allí saldría un campeón de la sexta categoría, que es la que nos estaría faltando culminar por este torneo al menos. Bueno, es muy poco el tiempo que queda para cerrar el año a partir de ahora, ¿no? ¿Se habló en algún momento de algún torneo relámpago o cerrar el año con todas estas divisiones inferiores que han tenido actividad y pensar ya, no sé si un torneo de verano o pensar algo ya después de marzo del 2020? ¿Qué se analizó, qué se dijo también al conformarse esta liga? La verdad que, bueno, el día sábado que tuvimos la asamblea no se habló de torneos ni nada porque nos llevó muchas horas, comenzamos a las 8 y terminamos cerca de las 11 y media, 12 de la noche. Así que bueno, no se habló nada, pero bueno, en principio la idea es terminar esto que habíamos comenzado y ahí en la próxima reunión se verá si paramos porque ya, como vos dijiste, ya está cerrando el año y comenzaremos como liga, si Dios quiere, el próximo año, o por allí surge de realizar algo cortito para que los chicos, bueno, estos dos últimos meses no queden parados. Pero bueno, eso está para charlarse y para que estemos todos de acuerdo y lo podamos realizar o no. ¿Días de reuniones que tienen aquí en la sede, vamos a decir, porque la sede se hizo ya en Calle Mitre? Sí, la verdad que yo cedí el espacio por una o dos reuniones hace como 3 o 4 años y bueno, se ve que a los chicos les ha gustado, se sienten cómodos y bueno, nosotros no tenemos problema de cederlo hasta tanto, en algún momento se pueda conseguir un espacio que realmente sea la sede de la Liga Regional Atlántica. Sí, bueno, los días de reunión hasta que estábamos los años anteriores, lo veníamos haciendo los días martes, ahora lo vamos a volver a charlar porque hay gente que los días martes tiene reuniones en el club y entonces vamos a volver a poner un nuevo día de reuniones con un horario ya fijo. Marta, desde ya te agradezco la posibilidad de charlar un rato y tener un panorama acerca de lo que dejó esta reunión. Sabemos que siempre están atentos a la requisitoria nuestra. Así que éxito a ustedes y a toda la gente que hacen esfuerzos de resurgir la Liga porque sabemos que han estado en boca de todos los clubes, se han opinado, bueno, más allá contra viento y marea se logra el objetivo de decir, bueno, acá estamos, a ver qué hacemos ahora, ¿no es cierto? Sí, no, ni hablar. Yo siempre digo que, bueno, la gente que tiene ganas de hacer cosas, no hay obstáculos, no hay piedras en el camino, hay que ponerle ganas, hay que tener tiempo también y lo reconozco. Hay muy poca gente que está dispuesta a trabajar, pero bueno, siempre hay otros que sí lo estamos y le ponemos las ganas, la fuerza y mucho más cuando vos ves que esos objetivos se van cumpliendo más que satisfechos y felices. Te agradezco y estamos en contacto, ha sido muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias, Carlito, por siempre estar y será hasta la próxima reunión. ¿Vendremos a la sede? Por supuesto. Gracias. 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 Gracias.